Dulces Sabores es una empresa familiar que hace más de 14 años trabaja para brindar a sus clientes productos y servicios para cada ocasión. Puede contactar, hacemos break para las empresas, tengo varias empresas que les serví, inclusive en época de pandemia, hacemos break, coffee break, reuniones empresariales, casamientos, todo lo que sea evento. Ahora nos asociamos con una que se dedicó siempre a catering, voy a decir el nombre, es Clarita Abogada, que aparte de ser muy amiga, es muy profesional.